La noticia del momento en el Tiempo Televisión. Y mucha atención porque el director de la policía acaba de confirmar que el audio que circuló en los medios de comunicación sobre un supuesto ataque con tatuco al helicóptero accidentado en Antioquia fue grabado por un uniformado. Vamos en directo con Erika Vallejo que nos tiene los detalles. Erika, adelante. Televidentes, pues este miércoles mientras el director de la policía general Rodolfo Palomino se encontraba en el departamento de Antioquia realizando las pesquisas sobre este accidente, uno de los uniformados aseguró que fue el quien grabó este audio para enviárselo a uno de sus superiores aquí en Bogotá y alertarlo sobre lo que estaba ocurriendo frente al lanzamiento supuestamente de un tatuco contra este helicóptero. El director de la policía aseguró que fueron las conjeturas que hizo en el momento el uniformado tratando de especular sobre lo que estaba ocurriendo. Precisamente ayer en Necoclí muy temprano cuando estaba reunido con unas unidades hice referencia a ese audio que había circulado y de manera espontánea, clara, honesta, como ha sido la actuación de nuestros policías y particularmente de nuestro servicio aéreo, un funcionario señaló, yo fui quien hizo ese audio, aquí lo tengo en mi celular y se lo envié a quien es mi superior inmediato en la ciudad de Bogotá. Estaba incorporando una apreciación que en ese momento, en lo que es la natural preocupación y si se quiere la angustia de ver una aeronave, en el siniestrada, pues hace unas conjeturas, unas conjeturas que, repito, él mismo está señalando al parecer, toda vez que no tiene la certeza de que es lo que haya ocurrido. Pues las autoridades están investigando cómo y por qué se habría filtrado este audio, que según este uniformado se lo envió a uno de sus superiores. Recordemos que el accidente se registró este martes en el departamento de Antioquia, 16 uniformados perdieron la vida, cuyos restos ya se encuentran en las instalaciones de medicina legal en Bogotá para su identificación. Por lo pronto continúen ustedes con más información. Erika Vallejo, El Tiempo Televisión, porque usted elige quien le cuenta las noticias. Gracias. Gracias. Gracias.